El hecho de meterse las manitas a la boca le puede dar una gastroenteritis y hasta se puede morir. Territorio, por ejemplo, como hemos perdido. Policía del 11 de septiembre, francesas, terroristas, todos los países. Y respecto a este decrecimiento, es que eso viene desde la época del señor Santos. Él inició con el cuento Cuba y eso está escrito en lo que el señor de Rux propone, que ya habla hasta de que la inteligencia militar sea dirigida por civiles. Hablando desde que somos una fuerza bolivariana, que estamos en paz con todo el mundo, que la tenga, entre comillas, el pueblo. Es una ideología marxista que recién subió este actual ministro de Defensa. Su primera acción de jefa a los que viven sabroso. Su punto de vista hoy en Nocturna de RCN. Lo que usan allí en armas, en las fuerzas por el piso. Disciplina. Y lo meten en el narcotráfico de los grupos terroristas. Entonces, plata de los colombianos y esos de muy profesionales. No obstante...